en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora en las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente, los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno ha muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que... ...un punto de vista, pero no los dos parte, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno. Sí, 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 pero ahora te los voy a mostrar de manera destina.